Al locatario Renato, el seino de José Oscar Prieto, colores del Club Concordia, varias competencias federadas, quinto en Fraile Muerto en la temporada anterior, en los 90 kilómetros del Club Uruguay, y ganador en la cancha en los 60 kilómetros, nada más ni nada menos que de la Copa de Plata del Néstor Lutei, organizada por el Club Sarandí. ¡Alegría! Se me escapa el sentimiento, y desde mi todo momento, empieza a correr el vino, y es que me llama al destino, y me aprisionan sus carras, pero yo, China, te digo que otra cosa es con guitarra. Yo sé que estás empacada, lo menos que mula tuerta, porque han golpeado a tu puerta, las malas lenguas del pago, a decirte que soy vago, que vivo en la pulperita, que también la noche, es mila, que todo el como en barra, pero yo, China, te digo que otra cosa es con guitarra. Yo te digo más, yo te digo una cosa que no es chapa... ¿Cuál? 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 Sí, sí, sí. No. Si, si. Atrás, para atrás, señorías. Atrás. Atrás. Se vienen las polquitas de Gros Pamatret, a la fiesta derecha, ¡sí señor! Con los pisores de alcilla Creciendo en un mandalón Esta música amorosa vino y se le presentó Un regalo para el oído A una octava la reunión Deja de que el músico Que el músico que se latió Deja de que el malvejo sirva Tratando la abarición Y esta patria ese domingo Que el chiloso va a decir Y en aquellas manos Alas desplazó un gato acuerzo No borraron ni las costas En silencio era patrón Se abajaba el músico En corredor del avión Deja de que el malvejo sirva La variación justifica la finita Porque así da un beso Por el norte de la finita Pagos de la cuarejón Una música entre tantas De ese almacén Hace algo de amor Elaborado con esfero Memoriosa es mi nación Con un músico entorado Con un anónimo cantor Deja el alma el beco sirva Tratando la variación Justifica la finita Porque así da un riso Vamos mi amigo Con el acorde al mundo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hermano Un heroico sin su venido Pues que llego el águas volvió En las nuevas son que hoy En el baile en Tango de God Una vida le an計arras Tanítändern Yo no cantando Yo no cantaba También logró tener el choque ganador Una cosa que era difícil Porque lo sacan en andas La gente lo aprieta, lo aplaude Lo besa, lo mima Y bueno, pero lo trajo, lo trajo y lo tenemos aquí en Neutral. Muy buenas tardes, bienvenido a Neutral FM. Bueno, felicitaciones, un triunfazo, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sin duda, un triunfazo porque era difícil. La verdad, desde la previa ya era muy difícil, ¿no? Estos caballos me dijeron, y bueno, y era la incógnita. Nosotros andaba bien, pero sabíamos que estos caballos eran muy ligeros. Bueno, se nos dio y ganamos bien. Y bueno, había un duelo entre los otros dos contrincantes, pues ya se ven enfrentados acá. Y bueno, y todos hablaban de ese duelo, nunca hablaron de ti. Bueno, yo, la verdad, yo ya le había corrido con un potrillo a este caballo tostado. Y él me había ganado, pero me parecía que este mío era más que ese. Entonces, digo, daba con para venir a correrle. Sabía del duelo, sí, pero del mío se ve que se veía olvidado. Sin duda. Bueno, para quién va el triunfazo. Contanos un poquito, ¿de dónde sos realmente? ¿Sos de Sarandí? Yo soy de Sarandí Grande, sí. De los pagos de Eduardo Lerner, nuestro amigo. Claro, pero estoy, vamos a decir, de Sarandí Grande. Yo soy de Sarandí de allí. He corrido acá muchas veces. He venido acá. La suerte que hemos venido siempre a correr. He ganado aquí en esta pista. Se ve que es de suerte para uno. Este, y... Y bueno, un poco por ahí. ¿Y el caballo de cuándo lo estás corriendo? El caballo del año pasado. ¿Del año pasado? Sí, sí. Ya lleva cuatro con él. Bueno, ¿para quién va este triunfo? Y va para Damián García, que es el propietario del caballo. Y bueno, y para toda la barra que anda con nosotros. Mi madre, Sarandí. Bueno, felicitaciones. Bienvenido a Neutral. Y seguramente te vamos a tener acá nuevamente en las próximas jornadas deportivas. Ya que esta pista para vos es de mucha suerte. Y bueno, próximamente, seguramente la fiesta del Concordia, del Colegio María Auxiliadora. O el año que viene, en esta misma fiesta de la Barriza, te podamos contar por acá. Felicitaciones nuevamente y un buen retorno a tu pago. Bueno, muchísimas gracias. Y la felicidad a ustedes, que siempre los escuchamos. Y bueno, tener el gusto de hablar con ustedes, un gusto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La definición de la suya de Pochillo. La definición de la suya de Pochillo. Entonces, con los números 35, la señora Negra Silva, la de Gato. Pochillo, 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 pochillo. ¿Aquí no te gustó dormir o qué? 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 ¿No te gustó dormir o qué? ¿No te gustó dormir o qué? Sí, a la cintura. Edgardo Fernández, ganador entonces de la Pochillo de Pochillo sobre 500 metros. Muy buenas tardes, felicitaciones. Bueno, una gran carrera sin duda. Bueno, buenas tardes, la verdad que sí. Una carrera buena. Hoy la primera carrera salió medio perdida, medio rando pisotones. Y ahora me gustaba que la llevo así a encarrerar más y así fue. Saltó mejor y tuve la suerte de ganar. Y por varios cuerpos, ¿no? Porque vimos que pasó lejos. Sí, sí. La otra medio se quedó allá abajo y ganó bien la llevo. ¿Desde cuándo la corres tú? De primera carrera que corre la llevo esta. ¿La primera carrera? Sí, en la botranca dos años, tiene 20 días agarrada. Y bueno, era para esta carrera, tirada y domada para esta. ¿Cómo la ve? ¿Va a pintar para buena? Y mientras gane, va a pintar. Seguro. Bueno, se corrió bien, me parece, hoy. Pasé una vista con dos años, corrió lindo. ¿Muy pesada la pista? Está brava, la pista está brava. Sí, allá abajo está brava, el paso de la pista de Rey. Está bravo allí. Y después para arriba, bueno, pesa el repecho, ¿no? El repecho, sin duda. Bueno, ¿para quién parte triunfo era? Bueno, la verdad que para Diego Cardoso, Ulis y todos los amigos. Ustedes también, que están en esto también. Y toda la gente conocida, que hay mucho acá. Y si nos ponemos a nombrar todos, no me olvidaré alguno. Corchito, ¿querías preguntarle algo? Sí, Cañete, bueno, las felicitaciones para los hermanos. Porque se llevó, el otro hermano, se llevó la prueba de 500 metros. La carrera que recién estuvo. La carrera buena. Y bueno, el otro hermano vino a correr la polla de Potrillo. Y se llevó la polla de Potrillo también, la de 500 metros. Sí, la verdad que sí, que muchas gracias. Y bueno, a veces nos toca correr en contra. Hoy corrimos un caballo nosotros, corrimos una cada uno. Yo tenía una para este, para la de 500 metros buena. Lo pude traer y trajo él. Y está, por suerte, tuvimos la suerte de ganar. ¿Y cuál es el más ganador, vos o el otro? Si es ganar, yo soy más jugador. Bueno, las felicitaciones. Bueno, esperamos verte en cualquier momento aquí por las pistas de Valle de Ordóñez. No, la verdad que sí, que estamos a la orden. Siempre para colaborar con alguno aquí. Y bueno, donde haya algo, nos peguen el grito. Algo le vamos a traer. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. La audiencia de Rural, amigos del hipismo, compañeros de misión, Uruguay del Caballo, orientales por el mundo, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer, es un placer, la satisfacción de cada domingo de despertarnos con el repiqueteo de los pingos. Ojo, la salida del sol cuando comienza a amanecer acá en los Nicoballes, en una mañana espléndida. Con alegría, con mucha gente, con una tropilla que tal vez no es numerosa en el número, pero sí muy interesante en cuanto a lo que son los participantes. Con cuatro o cinco caballos que pueden ser protagonistas en la mañana de hoy. Pero antes de comenzar a contarles lo que va a suceder en la mañana, me quiero ir con las ondas de Rural por el mundo y quiero llegar hasta el Congo, donde un grupo de uruguayos que están en apoyo a ese pueblo estarán almorzando tal vez hoy. Y ahí en ese grupo de uruguayos hay gente de los Nicoballes. Y ahí algunas personas que se estarán imaginando lo que es el amanecer en la Catedral del Caballo. Lo que es ahí un pueblo que vive en forma muy especial lo que son las competencias. Y cuando comienzan a dar la tropilla, cuando empiezan a pisar los cascos sobre esa dura Ruta 7, cuando la larga caravana se va acomodando por un lado y por el otro para dejar a los caballos por la banquina, en ese recuerdo a los orientales que están en el Congo hay una, una del pago. Allí está Mariana Clavijo, que seguramente estará con lágrimas en los ojos, que estará pensando en su terruño, que estará pensando en los relatos de su padre y que estará pensando en la fiesta de su club. Para ti Mariana y para todos los compañeros que están en el Congo, vayan nuestros saludos desde los móviles de Rural, en la alargada del Batalla de Nicopérez y en el Día de los Trabajadores. Así comienza a andar la caravana del Batalla de Nicopérez. Así comenzamos a trabajar nosotros también. Así, audiencia mayoritaria del hipismo nacional, y hoy si usted nos acompaña a nosotros comenzaremos a galopar desde lejos para estar más cerca suyo. Gracias por ello. Ahí vienen las polquitas de Grupo Matredo a la fiesta de Guichón, sí señor. Guichón pura, acompañada del Parque. Suelo en crucifijo con la audiencia de Guichón. ¡Vamos allá! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡¿ are you, guys! ¿Vamos allá? ¡¿Vamos aquí, mano! ¡¿Vamos allí, ¿vamos allí perjuca? ¡Sí, ABC! ¡Vamos! 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 Le miras la cabeza y parece que quiere partir el freno, que se va para adelante con todo, lo van controlando, como siempre ha sido, es un parramado, tiene feos los aplomos, tiene un vaso muy chiquito para el físico impresionante que tiene el caballo y eso lo hace galopar desparramado, principalmente cuando... Lo que es de la gente, ultimos mil metros de una de las mejores carreras del año, ese tranquilo que esta va a ser de las mejores, y si te puso un cuerpo, pero este caballo, Pablo, que es una cosa bárbara, José Oscar lo va a atropellar y va a llevar la carga de vuelta, meta uno en el choqueto bien de reta Se tiraron corriendo con esos camamentos por adentro, volando a rodura en el palo, pico a pico, y en la rienda los cuerpos para el palo, los cuerpos para el palo, que perdió la rodura, Luisito no levantó el brazo, el mejor caballo de la temporada, imponente desvicio, que desvicio, este que bache, el palo, 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 palo queje, el brazo arriba, la calícula abajo, cadena imponente de las mejores del año, ganó un pingo con mayúsculas, con problemas en una mano, como es el palo queje, me entregó todo, pero absolutamente todo y un poco más, el renazo que cayó peleando con todos los olores, que lástima que nos haya venido, si el oído se nos perdió, esta batalla de Nicopérez, fue como aquella de aparicio, fue apuñal, fue al todo o nada, fue imponente, gracias Raicito querido, por las cosas que nos van. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!